¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! Mi profesor... ...a un sentado. No, quédate sientado, quédate sientado. ¿Estás bien? Se lo gane, se quede sientado. ¿Vale? Yo gusta que se ponga de pie para la mano. ¡Muy bien, Agundis! Todos en medio ahora, loco. Todos en medio. Está tirando el pie, está tirando el pie. ¿Sí? ¡Apostina, otro! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Ya te ron sin tamaño! ¡Gib Mark! ¡Gib Mark! ¡Gib Mark! ¡Gib Mark! ¡Hier man en su posición! ¡Gracias!